Estoy contento la verdad, la verdad que es un orgullo poder haber, bueno, haber debutado con el equipo de mi vida prácticamente y bueno, rodeado de fantásticos jugadores, la verdad es que extremadamente feliz. Bien, la verdad es que ha salido como esperábamos, el Utrillas está esperando atrás, una posible contra, nosotros hemos tenido el dominio del balón y mediante el juego pues hemos intentado neutralizar su juego y aprovechar las ocasiones que teníamos. Efectivamente, sí, la verdad es que la Copa es una competición muy bonita, nos lo ha comentado el míster y la verdad que el objetivo es seguir ganando y seguir pasando de roda.